Rochi RD denuncia, policía le propinó disparo a su vehículo porque no le dio dinero, no le dio lo monchibiano. Ay, 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 el intérprete de Kela Choque dijo en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram que siempre colabora con miembros de la institución de la Policía Nacional, pero que en esta ocasión no lo hizo porque andaba con su chica al tiempo que manifestó que donde me vean que no lo saludo. Vamos a escuchar las declaraciones de Rochi que fueron recogidas por un medio de comunicación. Adelante. No me asare a mí, porque yo lo que paro trabajando, oye. Tiguero, oíste, que yo te conozco a ti, que me lo ha hecho como 500 veces, ponte a trabajar o ponte a robártelo en la calle, quítaselo a la gente de la mano, ponte atrás acá, ponte atrás acá que me hacen los chukis, salva a la calle, buscárselo, me lo quieres quitar a mi porque lo trabajo. No tienes que morir, yo no sé por qué tú no te mueres, que tú haces vivo. Pero tú sabes que tú me... Bien, ahí pudimos escuchar el audio de las declaraciones de Rochi RD con todo su pique y tú sabes, su importancia, por lo cual utilicé algunas palabras que tuvimos que censurarla por mejora de los oídos de las personas, los televidentes. Pero bien, ustedes saben que este tipo de casos no es de que fuera de lo común, pasa mucho. Él, como es figura pública y como él mencionaba, cuando él anda en otro tipo de vehículo o en otra ocasión, pues le deja caerlo, mira, para Navidad, es bono, como decía Néstor. Pero en este caso, él andaba bien montado, andaba con su pareja y eso, donde él no quería ofrecerle esa cantidad de dinero. Pero ¿qué pasa? Hay que tener mucho cuidado, si la persona ya sea artista, sea no como nosotros mismos, de estar mal acostumbrando a la persona, de estar ofreciendo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Cuando tú mal acostumbras, acostumbras a una persona, hay gente que te va a buscar. Digo, Néstor, cuando tú no tengas, un día tú te ves contra esa gente, como dicen, en vía contraria, y te ves, cuando tú no tengas, te embromates. Por eso nunca hay que tener compromiso. Hay que tener mucho cuidado con los sobornos, ya sea a la policía, a la MED, a quien sea, para que te deje una brechita, te deje el chance, no, porque muchos de ellos no lo hacen por vocación, su trabajo, sino para abocárselo de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Te van a estar encima de ti, encima de ti tú, por qué sé yo, para que no digan, ah, mira, me quitan esto, me quitan lo otro, me paso esto con la policía, y tú para evitarte papeleo, lo que sea, tú le empiezas a aflojar de 500, de a mí, de 1500. Entonces, el día que tú dices no, ya que tú lo tienes acostumbrado, te ponen algo hasta doble de lo que tú ni siquiera hiciste. O sea, el que termina perjudicado eres tú. Entonces, por eso siempre he dicho, traten de hacer las cosas por la ley, por las rayas. Si usted no tiene nada que temer, si usted por el plano en la calle con su casco, y su paso a los motos tiene papeles, y venga una mea que reluta a hacer la vida imposible, usted teniendo todo, si usted no tiene ficha, ni problema de nada, usted va sencillamente a pelear por sus derechos porque usted lo tiene. Ahora bien, cuando usted ha evitado, por ejemplo, varias multas, o ha tenido casos con la policía y no se ha presentado, eso lo pueden ellos usar en su contra cuando ya usted lo tiene acostumbrado a darle dinero, y le pueden hacer el doble, un daño más grande. Por ello, el que Rochi se está quejando, incluso hasta él dijo el apellido de la persona a la cual lo hizo, pero hay que tener mucho cuidado, y siempre lo hemos mencionado, tanto las autoridades, los encargados de la Policía Nacional y eso, de reclutar, de cambiar, de poner personas que sean por vocación, que hagan las cosas, y sin importar artista, comunicador, personalidad, celebridad de este país, todo el mundo tiene que estar regido por la misma ley. O sea, en un sentido de que si Rochi hizo algo mal, por ejemplo, varias veces lo ha hecho, lamentablemente, yo no quiero su dinero, a usted le dan un suedo, mi gente. Ahora, si le sale de la persona, de decir, por ejemplo, un mal día, que acepte su error, que cometió su error, y pague su multa, o lo que sea que haya pasado con algún tipo de autoridad, que usted se haga de decirle, mira, toma, pa, el refresco, como hace papá mío, mira, toma, pa, el refresco, ok, pero no mal acostumbrar para librarse de cosas que están en contra de la ley, en este caso, de la Policía Nacional, que fue lo que sucedió con Rochi, que esto sirva no solamente para él, sino para nosotros los ciudadanos de evitar el soborno, y si queremos evitar el soborno, tenemos que hacer las cosas por la línea, porque hay algunos provechosos, que eso es lo que se sabe, es un mito, y continúan creciendo cada día más, porque ellos se multiplican, pero ya cuando nosotros realizamos lo que es la cosa por la ley, por la línea, tenemos los papeles de todo, sabemos lo que hicimos, usted va y pelea por su cosa, porque cuando usted sabe que hay que nada debe, nada teme, y resuelve. Ahora, si usted sabe que usted tiene su cosita, y usted ha pagado para que lo libren de cualquier ley, de cualquier cosa, ya usted tiene un callo y amarrado, un niño más, al cual le tiene que resolver, esa es mi opinión. Bueno, sí, tú sabes que el caso de Rochi, que lo vi ahorita, bien regado, el guapo, que andaba en su vehículo, Marca Yiguago, con su chica. Dios te crie. Andaba con su chica, gracias, andaba con su chica, entonces, al parecer, él tenía la, tiene la costumbre como los artistas, porque los artistas usan mucho eso, debemos darle la mano a los policías, a los policiales que no paran, al parecer, según escuché, Rochi no se quiso parar, y el policía, que ya lo conoce, y sabía que era el que Ibai, en flow como de malo coro, le hiciste un puetazo a la goma, le pichó la goma de la guagua, y le hizo pasarse más rápido a Rochi, y el parecer Rochi, se regó ahí, ¿me entiendes? Obviamente, yo también lo digo, no hay necesidad de darle dinero a un policía, si usted no, si usted no está haciendo nada malo, a mí es policía que me pare y me pida dinero, no, yo no, no hay que darle en auto, ¿y por qué? Porque yo tengo que darle lo mío, usted le paga un sueldo para patrullar, y si se pone de que de que no, pues acompáñame, pues no vamos, yo no tengo nada que temer, ni le debo a nadie, tengo problemas con la autoridad, yo nunca he visitado un cuartel, ni nunca he estado en una cela, policía, pues vámonos, pues vámonos, y allá resolvemos, yo no tengo que tenerle miedo a gente, ni padre, ni tengo que darle lo mío a nadie, entonces Rochi, al parecer tiene mal acostumbrado, y eso los artistas tienen que tener, no tienen que tener, no tienen que estar mal acostumbrando a los policías, Rochi debió, Rochi lo que debió fue de prenderla, y en ese momento que tuvo 5 minutos de prenderle el en vivo, y que más lo mismo, para que todo el mundo lo vea, ¿me entiendes? Y ahí los jalen de una vez a capítulo, ese policía que hizo eso, no sé quién fue, porque tiene esa mala acostumbre, de estar pidiendo, porque a uno que vive aquí, se le ha pasado, que no hay nada que se le paga, o sea, pidiendo, usted está pidiendo, si usted le pagan un sueldo, ¿me entiendes? Para la próxima que un policía que yo ande con alguien en un vehículo, y yo lo vea que tengan, porque hoy yo paraba uno y después que no se identifique, yo le dan banda, pero uno primero lo dejaba y que ellos fluyan, voy a poner teléfono a grabar, lo voy a subir para las redes, de una vez, porque tienen esa mala costumbre de estar pidiendo, no sé realmente cuál es el medio del asunto de este caso de Roche, pero obviamente se ve que fue algo que el policía que hizo sería abuso, obviamente es Roche, que anda en un vehículo alta gama, o sea, que a veces esos vehículos alta gama tienen esa placa, ¿cómo es? como de, tienen la placa como temporal. Sí, sí. Y no sé, no sé por qué la policía tiene que pararlo, por eso sí, porque si una placa temporal está legalmente, porque tiene una placa temporal, no sé por qué la policía tiene que estar parando, parando gente, si ellos no son intran, ni son amés. Exactamente. ¿Me entiendes? Porque los patrulleros, ¿para qué qué andan los patrulleros? Los policías que andan patrullando, ¿cuál es el rol de los policías que andan patrullando? Si ven a alguien sospechoso, investiga, lo ven acá, usted tiene arma, o lo revisa, o los papeles del motor, ese motor es suyo, y está todo, váyase. Un policía no tiene que estar haciendo retempa para gente, de que, de que. Déjeme ver los papeles usted no amés, para que te está jodiendo con eso, eso le toca a los amés, que bastante lucha cogemos nosotros con los amés, para tener entonces otro, la otra institución también arriba de eso, ¿me entiendes? Que lo amé aquí, lo amé aquí, no hacen ningún tipo de trabajo, ese trabajo no lo hacen lo amé, lo amé lo que andan atrás de la gente, que no tienen casco, para ponerle una multa. Puede tenerla todo tipo de, todos los documentos, pero siempre lo buscan la quita para tener el gato para joder. Eso pasa aquí en San Francisco. Entonces, el policía, lo que esté para patrullar, ¿me entiendes? Aunque, si paran a uno, uno no se tiene que molestar, si paran a uno, ¿por qué? Porque ellos tengan su derecho, porque ese es el trabajo de ellos, si ellos te ven sospechosos, parecía ahí ciudadano, ah, ¿qué? Y entonces, usted se identifica, ¿quién es usted? Ahora sí, 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 pero no podemos estar diciéndole, digo, ¿por qué me paran? Porque ellos tienen que parar a la gente, porque usted no sabe con quién ellos se topan, que es un delincuente, que ande por ahí por la zona, ¿me entiendes? Si los paran usted, usted lo que se identifica, pero ellos no, ellos no, de ahí para allá, si usted está por la vía legal, tiene todo su baño, usted no tiene, usted no le debe nada a nadie, usted no tiene que estarle dando dinero a gente, ni está dándole explicaciones, ni ticket, ¿no? Porque usted se identifique ya, y si ellos quieren llevarse, lo vamos a ir con usted, pues yo no tengo ningún tipo de problema, ¿me entiendes? Pero hay gente así. Entonces, esto de Roche, yo creo que Roche, debiera de poner la querella, a ese agente que le hizo eso, yo creo que él tiene que ir a un destacamento, y poner la querella, mira, fulano, yo iba en mi vehículo, y me explotó la goma sin necesidad, o sea, poner la querella, para que se aclare el caso, porque no eviten problemas, porque como él dice en el video, que es un chism más largo, que él dice que los policías a veces le tiran a la gente, sin saber, y han matado familias, hasta cristianas y de todo, no sé, díganme usted. Y que Roche tampoco tiene, y esto va también para el público en general, no deben estar fomentando el macuteo, o sea, estar dándole dinero a los policías, no, a la gente. Porque ellos a veces en bacanería le pasan algo, porque eso pasa a los coloteros, porque es que siempre andan, siempre andan, la policía, la policía la que tiene que dejar la mala costumbre de estar separando a los tigres, a eso, porque es que son ellos los que se paran. Entonces, hay gente que, tú sabes, pues salir de ellos, pues le pasa algo, le pasa un 200, un 500 para la cena, porque eso es lo que ellos piden para la cena. La policía la que tiene que quitarle la mala costumbre, ¿me entiendes? Manda grave y ciudadano, si usted ve un policía pidiendo grave, lo que nosotros aquí, cuando llegue el oro, ¿me entiendes? Es ellos que tienen que dejar esa mala costumbre, porque pasa mucho con mucha gente, hay amigos míos que lo tienen en esas obras, que los paran, cada vez que les paran y que darle algo, no tienen que darle nada, ¿me entiendes? Me gustaría estar montando un día, para que a ver que ellos no paren, pues yo de una vez empiezo a grabar, y ellos no pueden decir, pues yo tengo credenciales de prensa, y que ya me autoriza que yo puedo grabar, ¿y qué te va a hacer? Yo estoy grabando, mire, yo trabajo en un medio, porque son tan mal acostumbrados la policía, hay que decirlo.